sean bienvenidos a este nuevo vídeo de nuestro canal aquí te guiaremos para crear títulos en 3d con herramienta sketch para poder utilizarlos de manera impactante en google earth si quieres destacar en tus presentaciones y proyectos profesionales entonces aprovecha este vídeo en pocos minutos aprenderás a utilizar esta herramienta de manera efectiva y a crear títulos 3d impresionantes anímate a compartir lo que aprendes y ayúdanos promoviendo este vídeo primero debes acceder a la herramienta sketch que se encuentra disponible en la web aunque no es gratuita te facilita varios días de uso sketch es un software orientado a arquitectos y diseñadores pero que podemos utilizar fácilmente para nuestros intereses ya en la ventana de trabajo nuestra primera acción sería eliminar el modelo humano que aparece por defecto desde el menú superior procedemos a seleccionar archivo geolocalización añadir localización este paso es importante para asegurar bien la posición donde colocaremos el texto porque después será muy difícil cambiar el lugar en google earth habría que rehacer la ventana de geolocalización nos muestra el mapa los botones de zoom y el tipo de mapa así como la importación de regiones clic en seleccionar región en este momento podemos cambiar el tipo de mapa para orientarnos mejor el texto 3d es independiente de este tipo de mapa el resultado final será asumido por google earth pulsamos importar el sistema procesa los datos y presenta un mapa en perspectiva de 3d para visualizar mejor el área de trabajo seleccionamos el botón de orbitar cambiamos el ángulo de visión pulsando de manera sostenida el puntero mientras manipulamos el mouse desde el menú superior procedemos a seleccionar herramientas texto 3d las opciones que permiten hacer ajustes diferentes al pulsar situar debes hacer clic para fijar el texto para dimensionar seleccionamos el botón de escala ajusta el texto usando uno de los marcadores verdes de una de las esquinas al terminar haces clic fuera del texto ahora pulsa el botón de mover y ajusta la posición del texto selecciona el botón escala nuevamente luego arrastra hacia abajo y sobre el eje vertical el marcador verde de la cara superior del texto seleccionas el botón seleccionar y haces clic fuera del texto seleccionamos el texto seleccionamos el texto y luego pulsamos el botón seleccionar hacemos clic hasta que el sistema nos permita acceder a la edición del elemento texto para seleccionar la cara superior hacemos clic repetidos con la tecla shift de manera sostenida seleccionada entonces seleccionamos el botón de pintar elegimos un color y luego señalamos una de las caras para terminar con mi modo edición pulsa el botón seleccionar y haces clic fuera del texto en nuestro caso no es necesario grabar el trabajo en sketchup procederemos a exportarlo para su uso en google earth en el menú superior seleccionamos archivo en el menú superior seleccionamos archivo exportar modelo 3d coloca un nombre y un lugar en el computador coloca un nombre y un lugar en el computador para importar el archivo a google earth es sumamente fácil simplemente hacemos doble clic sobre el archivo mismo o lo arrastramos dentro de la aplicación y listo ya lo tenemos y 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